Constructores locales esperan que haya buena apertura por parte de las nuevas autoridades para que le den participación en las obras municipales y que se reactive la economía. Así lo mencionó Manuel Moguel Manzur, constructor local. Explicó que es de suma importancia que el constructor local tenga participación en las obras, pues el circulante monetario fortalece la economía local y municipal. El constructor local siempre es importante que tenga la obra, pues porque aquí se mueve toda nuestra economía, aquí pagamos impuestos, aquí compramos los materiales, aquí compra la gente por sus insumos, la parte de la comida. Muchas de nuestras constructoras, muchos de los constructores locales, tenemos gente local, es gente de aquí de la región. Entonces, toda esa economía se va fortaleciendo aquí en el municipio. Entonces, creemos que ahorita con la nueva autoridad, pues obviamente yo he oído que ha promulgado que va a haber una buena obra pública, una buena inversión de obra pública alrededor de 900 millones de pesos en su primer año. Por otra parte, mencionó que las lluvias, huracán y ondas tropicales generan atrasos en las obras, aunque no se ha significado en pérdidas económicas, porque ya se tenían contemplados desde la planeación de las mismas. Y nos habían emitido un oficio donde teníamos que parar las obras desde el mero miércoles. Entonces, sí hubo un retraso en cuanto a la ejecución, porque ya no seguimos trabajando, sino que se siguió trabajando hasta el próximo lunes. ¿Se puede traducir en pérdidas económicas? Realmente, sí, no tanto porque al final de cuentas, cuando nosotros hacemos la proyección de las obras, pues obviamente tenemos un estimado de tiempo donde tenemos ya el tiempo de lluvia. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.